A riesgo de mi integridad física y de mis pertenencias personales, vamos a abrir esta puerta y van a salir por aquí dos monitos, dos monitos que son bastante grandes, tienen 5 y 4 años, se llaman Minyallegra y su madre cuando los paría, venía a la abuela y se los quitaba, por lo cual hemos ido sus padres. Hace un año que no entro a jugar con ellos y a ver si hay suerte y no me destrozan. Ahora enseguida salen. Ya tengo encima, hombre, qué alegría, qué alegría, chiquitines, hombre, hola, que no me muerdas, que no me muerdas, Minujo, que te quiero mucho, animal, borrico, alegrina, mira, ven, ven, mira lo que tengo, mira lo que tengo. Bueno, hemos salvado la vida. ¡Gördme!